...embajador, autoridades y también a mi homólogo, presidente de los empresarios de la República Dominicana, Williams. Lo primero, bienvenido. Bienvenido a España, ministro, y decirte que de nuevo tu presencia aquí, de nuevo, y digo de nuevo en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que es la Casa de los Empresarios Españoles, y también, por qué no decirlo, la Casa de los Empresarios de América, porque mantenemos aquí, tenemos la representación y la oficina permanente de la CEIB, de la Confederación Iberoamericana de Empresarios, que nos honramos trabajar en ella e, insisto, gestionar esta secretaría general, por tanto, también la casa, en este caso, de los empresarios de la República Dominicana. Y la verdad es que, bienvenido a todos los que estamos presentes en la sala, pero también a toda la gente que nos está viendo a través de las pantallas. Y bienvenidos, vamos a llamarla, a la nueva normalidad, porque nos da gusto empezar a ver la sala llena y empezar a pensar que estamos, poco a poco ya, superando esta crisis, en este caso sanitaria, que hemos y que estamos viviendo desde hace dos años. Yo creo que nos reúnen varios temas. Primero, nuestra vocación, desde luego, en España Iberoamericana, es evidente, es una cultura común, muchas cosas que nos... Hace pocos días se celebraba el Congreso de todas las Academias de la Lengua Española, que es la lengua, yo creo que es uno de los temas, el español, que nos unen de una forma importantísima. Y también, por qué no decirlo, ese trabajo que se está haciendo conjunto entre todos para que salga de la mejor manera esa cumbre, esa cumbre iberoamericana, que en este caso corresponde a la República Dominicana y que, como bien sabes, ministro, a través de la CEIP y a través de todas las organizaciones empresariales de Iberoamérica, estamos trabajando junto con nuestros colegas en la República Dominicana, presidente, para que sea todo un éxito. Y todo también me gustaría poner en valor y me acompañan en este área, del área internacional del tripartito que nosotros llamamos, con la Secretaría de Estado de Comercio de España. Tenemos aquí a la Secretaría de Comercio, a Siana Méndez, y también con la Cámara de España, donde tenemos a su directora general Inmaculada Riera. Y desde aquí me gustaría saludar, que no podía estar con nosotros, a José Luis Bonet, un gran amigo y un gran compañero y un gran empresario español. Yo creo que ha quedado clarísimo también todo lo que ha sido esa colaboración que hemos mantenido durante todos estos meses del COVID. Hemos tenido muchísimas reuniones de esa Confederación Iberoamericana, incluso algunas de estas reuniones presididas, en este caso por su majestad, el rey. Y yo creo que, insisto, todos estamos ahora trabajando especialmente por esta cumbre. Yo creo que nuestra confederación, nuestra organización hermana Copardón, cuyo presidente, Julia Matías, como decía, nos acompaña y que ostenta la presidencia durante todo este tiempo del Consejo de Empresarios Iberoamericanos CEIP. Yo creo que además ha facilitado toda la labor con esa creación de un comité organizador con todas las organizaciones empresariales de la República Dominicana, como es Copardón, CONEP, AIR y ANGE. Y también, bajo la coordinación, y me gustaría saludarme especialmente a Pablo, de la Secretaría General Iberoamericana CEIP, con la que participamos permanentemente. Yo creo que es otro de los temas fundamentales. Yo creo que hay algo que es importante. Uno es lo que hacemos las organizaciones empresariales, que es transitar precisamente en esta unión que tenemos que hacer, también la Cámara de Comercio, con la Secretaría de Estado. Y yo creo también que es un momento muy bueno para hablar de lo que podemos hacer ya directamente entre lo que es la República Dominicana de España y España y la República Dominicana, que efectivamente podemos hablar del turismo. Por supuesto que, como bien me decía ahora el ministro, todos estamos pensando inmediatamente, y más que estamos en febrero, en un traje de baño. Ministro, esa es una realidad, pero se puede hablar de agricultura, se puede hablar de sectores financieros. Tenemos una capacidad inmensa de unas grandes empresas en España de lo que es todo lo que son las infraestructuras. Por tanto, hay muchísimo desarrollo. Todo lo que es esta nueva inversión de todo el mundo sostenible, todo lo que son las nuevas tecnologías renovables, agua. Yo creo que España, precisamente, y si me olvido de algún sector, pues también incluyalo. Pero realmente yo creo que tenemos precisamente unas empresas que además son multinacionales de expertas, precisamente, y grandes tractoras, en este caso, de estos servicios, que yo creo que son muy, muy importantes. Por tanto, yo creo que aparte de esas 100 empresas que están ya radicadas en el país, todavía hay mucha más capacidad de esa colaboración entre los dos países. Por tanto, no voy a hablar mucho más. Yo creo que lo importante es oírle hoy al ministro. Simplemente ponernos a disposición, ministro, lo sabes, que esto no es un acto de hoy, es de hoy, de mañana y permanente. Y la COE siempre también será un gran puente, precisamente para ese acceso de su país, también no solo a España, sino también a Europa, como un gran país, y de cómo nuestra actuación también se traslada a Europa. Y en este caso también le tengo que dar la bienvenida como vicepresidente de los empresarios europeos. Y sin más, me gustaría pasarle la palabra a mi colega, a mi compañero, al presidente de Copardón, Julián Matías Ramírez. Julián, cuando quieras. Gracias, Antonio. Ministro, secretaria de Estado de Comercio, directora general de la Cámara de Comercio de España, embajador, autoridades, representantes empresariales, buenas tardes y buenos días también para las personas que se han conectado desde nuestra República Dominicana. Ministro, permítame destacar y agradecer la diferencia que ha tenido con las organizaciones empresariales de nuestro país al invitarlas a formar parte de la delegación que le acompaña en esta importante visita a España. Su presencia nuevamente hoy en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, como recordaba su presidente, Antonio Garamendi, en la Casa de los Empresarios de Iberoamérica, ha hecho posible celebrar esta importante cumbre empresarial, sin duda el evento más relevante del programa que nos ocupa estos días en Madrid. Aprovecho para destacar el trabajo realizado por los organizadores de este evento, la COE, lo que se denomina como el tripartito, CEIP, que tengo el honor de presidir, la Oficina Comercial de España en Santo Domingo y los miembros de su equipo, ministro. Me consta que todos han trabajado duro para hacer posible esta reunión. Agradezco la hospitalidad del presidente Garamendi y de todo su equipo. La intervención hoy de los representantes más importantes de las organizaciones empresariales de nuestro país, iniciando por Conep, ARD, AdoExpo y la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, entre otras, es también fiel reflejo de la importancia y el valor que le damos a las relaciones entre nuestras dos naciones y el apoyo y empeño de nuestras autoridades por buscar la excelencia y el mejor futuro para la República Dominicana, sus empresas y sus ciudadanos. Lo decía el presidente de la COE al referirse a la importancia que le dan a la región. Desde que asumimos la presidencia del Consejo de Empresarios Iberoamericanos en la Cumbre de Andorra, hemos sido testigos de la vocación iberoamericana y de la apuesta que desde COE y de la Secretaría Permanente de CEIP se viene haciendo por Iberoamérica y sus países. Este pasado año, con un número importantísimo de actividades bilaterales y regionales, como los foros con el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y su vertiente empresarial, SIECA, de la que nuestro país forma parte también, o los foros de MIPIMES, de Innovación Abierta, o de Digitalización, para poner otros ejemplos. En ellos hemos explorado nuestras vías de trabajo, en temas de gran trascendencia como las cadenas globales de valor, la formación, la retención de talento, las industrias culturales, el turismo inclusivo, la economía azul, la innovación y la digitalización, siempre en clave empresarial iberoamericana y teniendo en cuenta la importancia de la colaboración público-privada, como adelantaba el ministro hace unos minutos. En la referencia a España y República Dominicana, nuestras relaciones políticas, económicas y empresariales son muy favorables y eso supone una gran ventaja a la hora de ampliar la presencia de empresas en ambos mercados. Sin duda, la próxima cumbre de jefes de Estado y de gobierno y el encuentro empresarial que forma parte de su programa oficial supondrá un antes y un después y, claro, un reto. Ministro, ¿sabe que desde el Consejo de Empresarios Iberoamericanos y de las organizaciones empresariales dominicanas, no vamos a escatimar recursos, iniciativas, trabajo y compromiso para que la República Dominicana ofrezca la mejor visión, el mejor de los escenarios de la realidad iberoamericana desde ese gran plató que es nuestra amada isla. Los trabajos están más que iniciados, los programas previos al encuentro empresarial funcionando en temas tan importantes como las pymes, mi pymes, la digitalización, la innovación, la sostenibilidad y, claro, el turismo. Hemos sabido unir fuerzas impulsando la creación de un comité organizador del encuentro empresarial como avanzaba Antonio, formado por las principales organizaciones empresariales de la República Dominicana, CONEP, Asona Ores, Ayerede, ANGE, CODOPIME, ADOZONA, ADOEXPO, CONEC, ACIEX y COPARDON bajo la coordinación de la Secretaría General Iberoamericana y de CEIP. Hasta donde sé, se trata de la primera vez en la historia de los encuentros empresariales iberoamericanos que se da esta unión y complicidad. Quisiera en este punto saludar a la representante de CEIP que nos acompaña hoy, Pablo Adrián Hardy, y a nuestro secretario permanente en CEIP, Narciso Casado, y su equipo, piezas clave en este éxito. No voy a referirme a las cifras de nuestras relaciones económicas que seguramente y con mayor precisión ofrecerán tanto la Secretaría de Estado de Comercio como el propio ministro ni a los sectores en los que podemos seguir avanzando en nuestras empresas, tema que se abordará en el conversatorio con mis compañeros de las organizaciones empresariales. Sí me gustaría dejar claro sobre la mesa una breve reflexión. La apuesta que han hecho las grandes empresas en los últimos años por invertir en la región, tema que está en la mente de todos, debería reforzarse con un compromiso para impulsar y favorecer el proceso de internacionalización de las pymes para que puedan seguir su estela. ministro, secretaria de Estado, nos unen lazos muy intensos, compromisos comunes con la prosperidad de nuestros pueblos, con la justicia, la igualdad, la democracia y el diálogo leal con las instituciones. Me parece que COE y las organizaciones empresariales de República Dominicana comparten muchos planteamientos en temas como el diálogo social, la igualdad de género, la internacionalización y las herramientas que hacen posible la seguridad jurídica, entre otras muchas. Esta es una gran ventaja, la del trabajo que realizamos las organizaciones empresariales y las instituciones representadas y reunidas aquí. Reiteramos nuestro mayor compromiso. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a la directora general de la Cámara de Comercio de España, la cura de Arriera. Muchas gracias, presidente. Excelentísimo ministro de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana, embajador, excelentísima secretaria de Estado de Comercio, presidente de Copardón, bienvenido, y presidente de la COE, querido Antonio. Ante todo, quiero trasladar un saludo afectuoso de parte de nuestro presidente, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, que hoy no puede estar con todos ustedes, pero que les traslada un abrazo, sobre todo, lleno de compromiso con la República Dominicana y de una gran complicidad. Y en nombre de la Cámara de Comercio de España y del presidente, quiero sumarme a las palabras de bienvenida del presidente de la COE a toda la delegación ministro de la República Dominicana que le acompaña en esta visita aquí en España. Es un placer y es un honor para todos contar con ustedes en este encuentro empresarial organizado, como decía el presidente de la COE, aquí en la sede, que es un privilegio de la COE y en el marco de este acuerdo de colaboración que va más allá de un acuerdo, de esta alianza, de este compromiso que mantenemos la Secretaría de Estado de Comercio COE y Cámara de Comercio de España. Y es un compromiso y una alianza en apoyo a la internacionalización que es el eje, ha sido, es y será uno de los ejes más importantes tractores de crecimiento y de competitividad de nuestra empresa y de nuestra economía. Y sobre todo es una alianza que se basa en un liderazgo que es el liderazgo de la Secretaría de Estado de Comercio y el presidente de la COE y el presidente de la Cámara de Comercio de España, un liderazgo con un compromiso común y con unos objetivos comunes y compartidos. Así que, desde el tripartito, muchísimas gracias, ministro, por esta oportunidad de compartir con ustedes este encuentro. Y además, la participación empresarial en este acto refleja el interés de nuestras empresas por su país, un país que se ha consolidado como socio importante para España en la región de Centroamérica y Caribe y en el marco de nuestras relaciones con Iberoamérica, Centroamérica y el Caribe constituyen un punto indudable de referencia cada vez más importante en términos de comercio y de inversión, a la vez que es una región con la que deseamos consolidar y estrechar aún más las alianzas. Todos los países sufrimos en el 2020 el impacto económico derivado de la crisis sanitaria del COVID-19, si bien en el 2021 hemos iniciado la senda de la recuperación y en este contexto, aunque la economía dominicana también experimentó una contracción en el 2020, en parte por el importante peso del sector turístico en el PIB, la diversificación y su diversificación en sectores como el agrícola o el minero, junto a todo el conjunto de medidas que ha adoptado el gobierno, el programa FASE, la misma campaña también de vacunación, han permitido recuperar el crecimiento económico con tasas superiores al 10% en el último año, en el 2021. Es una muy positiva evolución económica que estamos convencidos se va a consolidar en este 2022 de la mano de los sectores también más exportadores y de las políticas proactivas del gobierno dominicano que están contribuyendo sin duda a aportar estabilidad económica y sobre todo a un clima de negocios muy favorable para las empresas. Nuestros flujos de comercio bilaterales de mercancía se encuentran de todas maneras aún por debajo del gran potencial que tienen. Nuestro país es el tercer, se sitúa como tercer mayor inversor extranjero en la República Dominicana, liderado por el sector del turismo, pero con una inversión también cada vez más diversificada. Y el compromiso de nuestras empresas y de las instituciones que apoyamos la internacionalización, las exportaciones e inversiones en República Dominicana, créame, señor ministro, que es firme y es un compromiso a largo plazo. De ahí la importancia también de abordar estas nuevas oportunidades que se ofrecen, que ofrece su país desde el conocimiento y la confianza que nos dan los casos de éxito de las empresas españolas ya presentes en República Dominicana. Y creemos que debemos aprovechar este efecto tractor de las grandes compañías presentes y el efecto tractor que tienen sobre las pequeñas y medianas empresas, que es fundamental que seamos capaces de atraer y de consolidar su presencia en términos de exportación y también en un futuro de inversión en un país de tanto interés como es el suyo. Y que se sumen a estas oportunidades que ofrece la República Dominicana en términos de comercio e inversión. Y este foro nos va a permitir profundizar en estos planes y las medidas del gobierno del presidente Abinader para el impulso de la actividad económica, poniendo el foro en aquellos sectores de gran interés también para nuestras empresas y que forman parte de esta diversificación a la que antes nos referíamos. Sectores como el agua, el saneamiento, las infraestructuras de transporte, energías renovables, las tecnologías agrícolas también son sectores de gran interés en los que las empresas españolas tienen un muy buen posicionamiento, un gran conocimiento, son líderes internacionales y creemos de seguro que pueden aportar muchísimo. Es una oportunidad contar con esta cumbre empresarial, con las organizaciones también más representativas de la comunidad de negocios dominicana, como están aquí representadas, y que nos hagan llegar también la visión sobre las áreas que ofrecen mayores oportunidades para reforzar esta alianza entre España y la República Dominicana. Termino apelando a la importancia también de todos los instrumentos públicos y privados que están a disposición de nuestras empresas, hasta también los servicios con los que pueden contar nuestras empresas para afianzar este conocimiento y esta identificación de oportunidades y el posicionamiento en República Dominicana, pasando por las plataformas empresariales que ofrece la CEIP, muchas gracias, presidente, que ejerce un importante liderazgo y no puedo dejar presidente Antonio Garamendi de aprovechar también la oportunidad para agradecer el magnífico trabajo del presidente y del secretario general de CEIP, Narciso Casado, en apoyo a estas alianzas iberoamericanas al servicio de las empresas y también nos sumamos la red de cámaras en este apoyo a reforzar estos lazos empresariales entre nuestros países. Termino ya agradeciendo su presencia, agradeciendo la interlocución que mantenemos y emplazándonos, como decía el presidente Garamendi, a la cumbre iberoamericana que tendrá lugar en República Dominicana, que será una nueva ocasión y una oportunidad de poner en valor su país las oportunidades que ofrece y para España también de reforzar estos lazos bilaterales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Inma. Intervendrá en este momento la secretaria de Estado de Comercio, doña Siana Méndez. Muchas gracias, Antonio. Ministro de Industria, Comercio y Milprimes de República Dominicana, querido Ito, bienvenido. Señores viceministros, demás miembros de la delegación de la República Dominicana que asistís a este evento, presidente de COE, querido Antonio, presidente de Copardón, William, representante de la Cámara de Comercio de España, querida Inma. Hacía tiempo, realmente, Antonio, que no veíamos tan lleno el auditorio y la verdad es que es una enorme alegría y más hacerlo con ocasión de la visita del ministro a España. Tuve ocasión de conocerle hace exactamente un año en una situación complicada de pandemia y tengo que decir que aquella visita fue un éxito para mí, yo lo recuerdo así porque tuve también la ocasión de encontrarme con las empresas españolas, muchas de ellas del sector turístico, pero no solo y todas me transmitieron la enorme apertura del gobierno dominicano y ese esfuerzo y voluntad del gobierno por hacer prender la iniciativa privada y hacerla florecer y sobre todo establecer un clima muy favorable a la inversión extranjera como digo momentos complicados además de que en República Dominicana siempre palpable el cariño entre dos pueblos hermanos y cada vez que uno viaja allí eso se deja sentir y sobre todo lo que transmitieron las empresas españolas y así en su momento se lo dije también al ministro es esa cercanía y esa voluntad de diálogo permanente que siempre nuestras empresas agradecen en el plano institucional en el plano bilateral tenemos un marco además muy estable que permite seguir construyendo de forma pues sostenible contamos con un acuerdo de partenariado económico que entró en vigor hace ya mucho tiempo pero cuyos frutos todavía se siguen se siguen viendo un acuerdo para la promoción y protección de inversiones un APRI un convenio para evitar la doble imposición que aportan un entorno más seguro a las inversiones y importante y recién estrenado el grupo de trabajo en comercio inversión y encadenamiento productivo que ayer celebró su primera reunión con la asistencia del ministro y también de la ministra de industria comercio y turismo de España Reyes Maroto y que va a aportar sin duda una visión más estratégica y una visión de cómo podemos construir incluso lazos entre nuestras propias industrias y poder fomentar cadenas de valor que se integren entre ambos países y estrategias a largo plazo en este sentido República Dominicana presenta muchísimas oportunidades para nuestras empresas por su estabilidad política por algunas cifras macroeconómicas y es que en 2021 cerró con una con una cifra impresionante de crecimiento del PIB del 11% además en 2022 también se espera una cifra importante del 5% de crecimiento del PIB y uno de los pilares fundamentales es precisamente la inversión extranjera que superó los 2.000 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2021 en un contexto internacional duro para los flujos de inversión pero es que la República Dominicana sigue siendo un destino prometedor y un destino de muchísimo potencial para la atracción de la inversión es destino de casi la mitad de hecho del total de la inversión extranjera directa de toda la región del Caribe como decía Ima España es tercer inversor además en el país después de Estados Unidos y de Canadá y por tanto es evidente el compromiso a largo plazo de las empresas también y la apuesta constante en este sector antes mencionabas Antonio todos los sectores de oportunidad porque claro si nos detenemos en el turismo que sin duda un sector que aún tiene incluso no ha alcanzado su madurez sino que tiene todavía muchísimo potencial sobre todo en lo que se refiere al turismo sostenible y al turismo inteligente que es algo que en República Dominicana el gobierno quiere desarrollar pero son muchos los sectores que ofrecen oportunidades y las empresas españolas quieren seguir siendo fundamentales en el desarrollo económico del país en sectores que son clave como la energía el agua las infraestructuras el transporte y por supuesto también la industria nuestras relaciones comerciales y prometo no entrar en cifras no merece la pena porque lo importante es decir que en el año 2021 se han recuperado pues prácticamente eso da muestra de la fortaleza de estas relaciones que son ya históricas en el comercio y también la capacidad y la competitividad de nuestro propio sector exportador lo cual ya estamos retornando a cifras previas a la pandemia y eso nos anima a ser muy optimistas y me gustaría recalcar nuevamente la importancia de esta seguridad jurídica y el buen clima de negocios a la hora de atraer inversiones porque yo creo que el gobierno dominicano ha dado muestras muy claras en este sentido y sin duda esto se va a ver recompensado por mayores cifras de inversión en el futuro en aquella ocasión hace un año no solo llamaba la atención la vocación de permanencia de esta inversión española en el país sino también incluso que en aquellos momentos las empresas tuvieran planes de expansión en esos momentos en momentos donde existía muchísima más incertidumbre que la actual acerca de la pandemia de la COVID-19 y sin embargo las empresas sí comunicaban estrategias de expansión de su negocio querer seguir apostando por la diversificación de la economía es sin duda una estrategia de éxito una estrategia acertada y hay que aprovechar eventos como el de hoy para poder poner el foco en esas inversiones en esos sectores estratégicos para su economía y para su gobierno ministro donde las empresas españolas puedan aportar seguramente muchísimo con tecnología con know-how con mucho talento que es el que tienen las empresas españolas a su economía sobre todo centrarnos en las oportunidades que se crean alrededor de las zonas francas que sé que es una de las prioridades de su agenda y de lo que tenemos todavía que hablar mucho y recogiendo lo que han dicho los que me preceden es decir que tenemos la vista puesta a todos empresas y gobierno en su país que queremos seguir colaborando y que esto justifique intensificar mucho la agenda de aquí a la celebración de la cumbre iberoamericana a través como digo del tripartito con toda la potencia de las asociaciones empresariales de nuestros interlocutores de nuestros socios de la CI de la red de cámaras y de la administración comercial española cuenta con nosotros ministro para poder intensificando y reforzando estas relaciones muchas gracias vamos a dar paso a la siguiente mesa yo creo que es muy interesante que es ese futuro de las relaciones España-República Dominicana y por supuesto ministro estamos esperando tu intervención que yo creo que es muy importante y por la que realmente estamos congregados aquí yo creo que ha quedado claro España tiene todo el interés en la República Dominicana somos el primer país inversor de Europa allí yo creo que esa rápida recuperación hablaba si Ana del 11% y este año del 5% a eso hay que sumar el esfuerzo del presidente Abinader destinado y además con esa vocación de destino de las condiciones de acceso a los inversores extranjeros yo creo que realmente hace más que interesante vuestro país y si Ana ha hablado y lo digo por cerrar con un toque de humor porque ha hablado de ese turismo inteligente yo creo que antes de turismo inteligente lo que es ser inteligente es ir a tu país en cualquier manera así que hacemos el cambio y esperamos tus palabras ministro Gracias 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 Pues muy bien Ministro Secretaria de Estado querida Siana Tras esta sesión inaugural yo creo que han quedado planteadas muchas de las cuestiones a las que seguramente vamos a referirnos en el conversatorio que ahora iniciamos sobre el futuro de las relaciones entre nuestros dos países y también en clave regional iberoamericana nos acompaña una parte muy significativa de la delegación que ha viajado con usted ministro y que forman parte del entramado de instituciones y organizaciones empresariales de la República Dominicana junto a nuestra organización hermana Copardón el resto son representantes importantísimos del resto de organizaciones de Dominicana y me estoy refiriendo a los representantes de las organizaciones empresariales del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep su vicepresidente ejecutivo César Dargán de la Asociación de Industrias de la República Dominicana IRD Celso Juan Marrancini de la Asociación Dominicana de Exportadores AdoExpo Elisabeth Mena y de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo CSPSD Lucien Holubov tengo que decir también que además del público que nos está acompañando hoy ministro secretaria de Estado tenemos más de 150 personas conectadas en la red muchos de ellos dominicanos por tanto lo de la cumbre España República Dominicana República Dominicana de España es totalmente un hecho llegaremos a las doscientas y pico personas hoy y es un gusto como decía el presidente y las personas que me han precedido podernos poder ver las caras otra vez y hablar directamente no son todos evidentemente por razones de tiempo los que van a estar en este panel pero sí son un fin reflejo del trabajo y del esfuerzo que desde las organizaciones empresariales las cámaras y las instituciones realizamos por el futuro de nuestras empresas y del progreso de nuestras sociedades y además desde la creación del Consejo de Empresarios Seguroamericanos es la primera vez que las principales organizaciones empresariales de un país que organiza la cumbre de jefes de Estado de Gobierno yo creo que es la mejor herramienta de integración que existe en el mundo estas cumbres y los encuentros empresariales se unen para colaborar en los actos empresariales que ya estamos organizando de cara a esa importantísima cita yo creo ministro que ha sido un paso decisivo para el éxito que seguro va a suponer la cita en República Dominicana va a moderar este conversatorio yo creo que una de las personas si no la que mejor conoce la realidad empresarial de República Dominicana que trabaja en el día a día y es nuestra consejera en Santo Domingo Clara Fernández querida secretaria de Estado querida Siana sin duda hay que reconocer el decisivo papel que la red de oficinas comerciales de España en el exterior juega para las empresas y las instituciones que trabajamos en la internacionalización desde luego Clara es el mejor de los ejemplos hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella de forma muy estrecha en todos los preparativos de los eventos de la cumbre y también en esta delegación quisiera agradecer también en nombre del tripartito del COE de la Cámara y de la Secretaría de Estado de Comercio el apoyo de nuestros embajadores Juan Bolívar y Antonio Pérez Hernández y sin más cedo la palabra a la moderadora Clara cuando quieras vamos un poquito mal de tiempo vamos a intentar recuperarlo en vuelo buenas tardes buenas tardes a todos muchas gracias Narciso y la verdad es que para mí es un placer moderar este panel porque me parece muy interesante que las oportunidades que ofrece la República Dominicana como país a las empresas españolas no las presente solo el ministro y administración pública que las conoce muy bien pero también ver un poco qué perspectivas tienen las organizaciones empresariales ese sector privado dominicano respecto al futuro del país y a las oportunidades que puede haber ahí porque si bien la República Dominicana se conoce sobre todo por el sector turístico y nuestras empresas tienen una gran presencia ahí también es verdad que siendo un país que tendría que haberse visto muy afectado por la pandemia por el peso del sector turístico la ha capeado de una manera extraordinaria y precisamente por los sectores que están representados en esta mesa porque en República Dominicana existe una diversificación de la industria de la economía no solo hay turismo existe una gran industria agroalimentaria y existen otros sectores muy interesantes y creo que este es un gran momento para conocerlos de la mano de los representantes aquí y en primer lugar yo quería pedirle a César Dargán que es del Conev que nos comente un poco qué perspectivas y qué sectores considera él que presentan mayores oportunidades de cara al futuro en la República Dominicana y también que nos hable un poco de una ley que ha sido aprobada recientemente no tan recientemente pero que se está viendo ahora desarrollada se aproba el reglamento y yo creo que ofrece grandes oportunidades para nuestras empresas como es la ley de APPs sobre todo en el campo de infraestructuras ahora sí bueno muchas gracias Clara y muy buenas tardes a todos yo quisiera por economía del tiempo ahorrarme los saludos protocolares y más con tantas personalidades de alto nivel que nos acompañan en la tarde de hoy representantes del gobierno dominicano el honorable ministro excelentísimo señor embajador viceministros y otros representantes señora secretaria señores representantes de organismos del sector privado de España hace un momentico se hacía referencia a que en época de COVID por primera vez ya se vuelve a llenar este salón yo quisiera agregarle otro ingrediente desde la óptica de la República Dominicana y es que no recuerdo a mi memoria otro momento en que una delegación de tan alto nivel y tan variada del sector privado dominicano acompañase al ministro de industria y comercio a promover nuestro país yo creo que esto se fundamenta en dos razones esenciales la primera de ellas efectivamente la confianza que existe en el potencial de la relación bilateral de la República Dominicana y España que ya trasciende los lazos de amistad los lazos históricos culturales que nos han unido durante tanto tiempo y que va mucho más allá y nos demuestra que realmente es mucho lo que podemos hacer juntos sobre todo para profundizar las relaciones comerciales de inversión y de cooperación en nuestros pueblos y en segundo lugar es un espaldarazo que el sector privado de la República Dominicana da a la actual gestión de gobierno del presidente Luis Abinader del ministro Bisonó que defienden y promueven la iniciativa privada como un canal para desarrollo y cuando nosotros vemos y echamos un vistazo a qué ocurre en nuestra región nos damos cuenta que la defensa de la iniciativa privada como motor de desarrollo es un elemento fundamental habiendo dicho eso quisiera ya entrar en materia porque Clara me ha hecho preguntas muy concretas y tengo la ventaja de no venir a como decimos nosotros en nuestro país a vender un sueño sino venir a comentarles y promover la realidad de lo que hemos venido construyendo en la República Dominicana ya durante un buen tiempo y creo que la carta de entrada es precisamente tres pilares que han sostenido nuestro modelo de desarrollo lejos de ser un milagro ha sido algo construido en el tiempo y que hoy demuestra con cifras ciertas lo que hemos podido hacer en primer lugar estabilidad política y desde el año de 1966 hasta la fecha haber podido conducir procesos eleccionarios sin mayores inconvenientes transiciones pacíficas y respeto de la ley ha sido ahora mismo un rasgo diferenciador con lo que ocurre con muchos otros países en el mundo y muchos otros países en la región en segundo lugar estabilidad social y efectivamente en momentos en que reconocemos que el desarrollo económico también debe impactar en la vida de nuestros ciudadanos pues lo que estamos viendo es mayor atención en cómo eso se produce en los momentos más difíciles de la pandemia llegamos a tener más de la mitad de nuestra fuerza laboral formal en condición de suspendidos y en poco tiempo eso se recuperó en gran parte por esa visión público-privada de lo que hemos venido haciendo y en tercer lugar y ya los que me seguirán en el uso de la palabra abundarán precisamente el desarrollo económico un crecimiento de nuestro producto interno bruto de sobre un 12% en el año 2021 marca una señal clara de que no estamos en un proceso de recuperación de que ya nuestro país se ha recuperado y de que muy por el contrario lo que estamos viendo es más allá en cómo llevar ese nivel de desarrollo económico a otro nivel pero eso que ocurrió en el 2021 es más bien una señal de lo que viene reflejándose en la última década en la República Dominicana hoy me acompañan aquí en este panel precisamente la Asociación de Industria de la República Dominicana la Asociación Dominicana de Exportadores la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo pero sin estar en el panel también están en el salón la Asociación Dominicana de Zonas Francas la Junta Agroempresarial de la República Dominicana la Confederación Patronal de la República Dominicana y yo creo que desde la óptica de cada uno de estos sectores veremos precisamente cómo estas oportunidades son una realidad en estos momentos en el panorama global y ya entrando en el tema de las alianzas público-privadas yo creo que la única novedad que les puedo contar hoy es que desde el año 2020 la República Dominicana cuenta con un marco definido para promover las alianzas público-privadas ese mecanismo esa estructura legal a través de la cual actores públicos y privados voluntariamente podrían sostener algún tipo de acuerdo que en el largo plazo permita la gestión o la provisión de bienes públicos o de servicios públicos efectivamente con una remuneración y ahí está la ley y desde el año 2021 también su reglamento de aplicación y actualmente un pipeline una línea de ejecución de diferentes proyectos de importancia estratégica para nuestro país pero eso se antecede con una cultura de colaboración público-privada que es la que ha existido en nuestro país durante mucho tiempo ahora más reciente en momentos de pandemia todo el proceso de respuesta a las medidas que se tomaron adquisición de vacunas implementación de un proceso de vacunación que ha sido un modelo global precisamente ha sido parte de una colaboración público-privada que hoy con mucho orgullo podemos mostrar al resto del mundo y ese ambiente de colaboración público-privada bajo ningún concepto implica que alguno de estos sectores renuncie a la independencia o a la autonomía que puede tener es una relación que se basa en el respeto que se basa en la cordialidad y que más allá de las diferencias que nos separan hemos sabido en la República Dominicana anteponer los intereses colectivos y por eso yo creo efectivamente Clara que como has mencionado no solamente a través de la ley de alianza de público-privada sino a través de todo el marco normativo de nuestro país se brindan oportunidades como nunca antes para que se pueda desarrollar esta relación y termino precisamente por donde empecé el motivo de que estamos aquí es precisamente un reconocimiento al potencial que tiene nuestra relación cuando vemos las cifras frías y yo creo que la secretaria fue bastante conservadora la secretaria Siena Méndez cuando decía no me voy a entrar en cifras porque las cifras a veces son frías y cuando vemos los números y vemos déficit a veces nos ponemos un poquito tristes pero tenemos que ver mucho más allá de los números ver qué representa España para la República Dominicana qué representa también República Dominicana como puerta de entrada de España al resto de la región y como punto de enlace con muchas otras latitudes y precisamente eso que hemos construido hoy lo que queremos es compartirlo con ustedes y que cada vez más esta relación se fortalezca y que cuando volvamos a tener una conversación como esta celebremos que la relación sigue avanzando así que muchísimas gracias yo creo que los colegas que me seguirán el uso de la palabra ya desde el sector industrial comercial las exportaciones entrarán en un mayor nivel y estamos altamente agradecidos del espacio que se ha abierto en la tarde de hoy muchísimas gracias Muchas gracias César yo creo que si has destacado una característica muy importante de cómo funcionan las cosas en República Dominicana y es esa colaboración entre el sector privado y el sector público y ahora me gustaría pasarle la palabra a don Celso también destacando la importancia de la IRD como asociación de la industria dominicana y también para nosotros en mi caso que me toca representar a las empresas españolas ahí en el país un gran aliado y un gran responsable del éxito de nuestras exportaciones ahí puesto que uno de los principales renglones que España exporta a República Dominicana son los bienes de equipo por lo tanto la colaboración ahí es bastante intensa y yo creo que don Celso nos puede hablar un poco de cuáles son las perspectivas de la industria en República Dominicana y los desafíos que tiene ahora de cara al futuro Muchas gracias Clara y buenas tardes a todos Distinguida Señora Siana Méndez Secretaria de Estado de Comercio Embajador Excelentísimo Embajador Juan Bolívar Díaz de República Dominicana ante el Reino de España Honorable Víctor Bisonó Ministro de Industria de Comercio y MIPIME de la República Dominicana Señor Antonio Garamedi Presidente del COE Señor Inmaculada Riera Directora General de la Cámara de Comercio de España Distinguido miembro del COE de la Cámara de España Empresarios Industriales Amigos todos Bueno primero que nada en el contexto quisiera poner en el contexto algo que ya mencionó César o sea la estabilidad de la política estabilidad política estabilidad social estabilidad económica eso ha sido clave para el crecimiento sostenido que ha mostrado la República Dominicana durante 20 años y para esa recuperación económica que ha exhibido ante esta adversidad que ha planteado el COVID en cuanto a la industria dominicana pues esa capacidad de resiliencia de adaptarse a la crisis de modo específico una crisis que mandó a parar toda la industria y sin embargo todos los bienes básicos de la economía o producidos por la industria nacional siempre estuvieron disponibles nunca hubo escasez y sobre todo se mantuvieron empleos y luego del levantamiento de las medidas restrictivas pues se han recuperado ya más de 30.000 empleos de lo que sabían de lo que había antes de la situación del COVID el estado ha tomado medidas acertadas tanto las medidas monetarias del banco central y sobre todo un manejo ejemplar del tema de salud tanto de las medidas como del plan de vacunación que ha sido un ejemplo también las medidas los indicadores ahí lo demuestran en República Dominicana exhibe una de las de los índices más bajos de lamentables de mortalidad y también en el caso específico de las industrias pues ha sido clave el protocolo que se adoptó para poder volver a la normalidad y obviamente eso ha tenido también un lugar o un rol fundamental en lo que es la reactivación económica un elemento fundamental ha sido el ambiente de confianza que ha planteado el gobierno dominicano impulsando el optimismo y la atracción de inversiones tanto extranjeras como locales esa confianza se proyecta hacia el futuro y es un gran logro hacerlo en medio de una situación tan adversa como la que plantea la pandemia del COVID-19 ¿cuáles son los principales retos de la república dominicana del sector industrial? bueno primero que nada hay un clima de confianza que vuelvo y repito es que solamente este año se han anunciado inversiones por más de 1200 millones de euros en lo que es inversiones en el sector industrial eso para que tengan una idea es la mitad de la inversión extranjera directa que viene a la república dominicana cada año y si nosotros podemos hacerlo pues obviamente invitamos a todo el mundo que lo haga y más que nada al sector empresarial industrial español que desde hace más de 500 años nos unen unos lazos muy fuertes hay un ambiente de certidumbre y yo creo que eso también mantener esa certidumbre a la vez es una ventaja y es una es una ventaja y a la vez es un reto mantener esa certidumbre pues solamente a través de mantener ese nivel de inversiones y de atraer más y de duplicar la inversión extranjera pues podemos mantener ese económico ese crecimiento económico sostenido que hemos tenido y que queremos aumentar un poco más en los actuales momentos resulta necesario apuntalar definir impulsar algunos elementos que contribuirán a a ese camino número uno la necesidad de entender que este proceso de industrialización nos acerca a la industria 4.0 eso es fundamental que esas nuevas tecnologías incorporar esas nuevas tecnologías a los procesos industriales también es necesario seguir fortaleciendo la logística y la competitividad cosa que ya no solamente la República Dominicana tiene un una ubicación geográfica privilegiada sino que también tiene una conectividad sumamente privilegiada con el mundo siete aeropuertos dos puertos que hacen transbordo sino también el que se quiere hacer hoy en día un hub logístico el impulso de los de los encadenamientos productivos es sumamente importante porque uno de los factores más importantes de la recuperación económica y del crecimiento sostenido que hemos mostrado es la diversificación de la economía dominicana entonces el encadenamiento de la industria hacia el turismo hacia la zona franca hacia otros sectores generadores de turismo de divisas es extremadamente importante y es algo que se está fomentando no solamente a través de la mesa de de industrialización sino también a través del del consejo nacional de competitividad facilitar y simplificar la permisología es algo que el gobierno también ha planteado en un nuevo reto de llevar la burocracia a reducirla al mínimo posible para poder atraer más inversiones tanto locales como extranjeros en el 2022 es un momento de riesgo y oportunidades depende de todo que las oportunidades sean aprovechadas y los riesgos sean minimizados la república dominicana puede convertirse como se ha dicho en la potencia industrial de la región y es lo que nosotros queremos entrando en una época de esplendor para la industria más fuerte más sostenible fuerte de más más empleos que es algo sumamente importante en esta recuperación y de bienestar social en un reto ese es el reto y esa es nuestra visión muchas gracias don Cerso yo creo que ha explicado bastante bien cuáles son los retos a los que se enfrenta la industria dominicana y la verdad es que me alegra mucho que en uno de ellos que es la digitalización como bien sabe el ministro también España se ha convertido en un socio clave puesto que tenemos un acuerdo de colaboración con el ministerio de industria dominicano para compartir nuestras políticas públicas en materia de digitalización y hemos hecho ya grandes avances que veremos yo creo los resultados pronto y bueno ahora me gustaría pasarle la palabra a la señora Elizabeth Mena de la asociación dominicana de exportadores y que nos comente un poco de otro gran desconocido que es el sector exportador dominicano un gran desconocido pero que este año ha tenido cifras récord de exportación y se ha recuperado de una forma formidable de la pandemia muchas gracias muchas gracias a todos por la invitación y para ahorrar un poco el tiempo me salto las salutaciones creo que ya César y César la dijeron y con ellas nos extendemos definitivamente el sector exportador dominicano demostró que la República Dominicana tenía una industria o una economía diversificada y en ese sentido durante tomando las palabras de Celso en cuanto al tema del 2020 y el COVID demostró que la industria dominicana y que éramos completamente resilientes y que logramos dar un salto y convertir y transformar muchos de aquellos sectores en los cuales era muy tradicional vimos oportunidades y creo que ahí es donde podemos decir que este ha sido un año de récord de exportación eso nos pone a nosotros entonces unas metas mucho mayores para los próximos años y ahí es donde vienen las estrategias que actualmente estamos trabajando y que el gobierno dominicano liderado por el presidente Abinader y por el ministro de Industria Comercio y Pymes y las organizaciones que están con él indican que tenemos una estrategia una estrategia para lo que es el desarrollo de la República Dominicana en cuanto a las exportaciones y va en dos materias una es que tenemos una estrategia de exportaciones ya de bienes y servicios y tenemos también una específicamente nada más para servicios eso implica de que estamos como país si bien tenemos récord de exportaciones estamos sembrando los cimientos para que haya mucho más oportunidades de inversión ya de una forma planificada y de poder hacer una inteligencia de mercado donde podamos nosotros estos bienes y estos servicios poder llevarlos y comercializarlos muchas gracias la verdad es que el lanzamiento de esa estrategia de servicios yo creo que fue un gran éxito y que fue un paso muy importante dentro de lo que son la diversificación de las exportaciones del país y además apostando por sectores tan importantes como los de las industrias creativas donde Dominicana se ha convertido un gran destino para las producciones cinematográficas internacionales efectivamente y avanzando un poquitito también más tenemos y efectivamente y ampliando un poquitito más no solamente en el área de servicios sino también tenemos que irnos a las exportaciones de zona franca donde junto con el nearshoring y con convertirnos en el hub logístico dado de que tenemos una posición geográfica muy importante las exportaciones yo creo que son la punta de lanza así como tenemos el turismo ya estaremos hablando mucho más de las exportaciones dominicanas de acuerdos comerciales que también tiene la República Dominicana bueno y ahora vamos a dar la palabra a la señora que es la presidencia de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo que es la cámara más importante en la República Dominicana y también aquí tengo que decir que es en la que tenemos más empresas españolas registradas por todos los servicios que presta y además también yo creo que nos puedes hablar un poquito del tribunal de arbitraje que tiene la propia Cámara y de algunas de las actividades que vais a tener este año porque quizá algunas sean interesantes para nuestras empresas excelente pues como dijeron anteriormente voy a saltarme las salutaciones formales y gracias por la invitación eso sí quisiera agradecerles esta oportunidad de estar aquí acompañando al ministro Bisonó y a nuestra embajada y que conozcan un poquito de cómo en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo nosotros facilitamos el hacer negocios en República Dominicana como ustedes saben Santo Domingo es la ciudad principal de República Dominicana es donde tenemos nuestra mayor población sin embargo en nuestro país ustedes pueden estar incorporados en la ciudad de Santo Domingo y hacer negocios en cualquier parte del país qué ventajas tiene el estar incorporado en la Cámara de Santo Domingo pues que desde España ustedes perfectamente usando la firma digital que nosotros emitimos una firma cualificada pueden trabajar todos todos los que son registros certificaciones toda la documentación legal de sus empresas desde aquí que es un poco lo que Clara quería que les comentara todos esos servicios se dan hoy en día en línea y solamente el hacer el registro de las compañías es todavía un proceso que lleva cierta parte local pero que estamos trabajando en la digitalización de esos servicios en la Cámara para que ustedes lo puedan hacer totalmente en línea desde cualquier lugar del mundo aparte de eso pues la Cámara de Santo Domingo tiene una función muy importante que es promover el comercio formal en República Dominicana no solo dentro de nuestro país sino en el resto del mundo organizando rondas de negocios visitas y todas aquellas reuniones que ustedes deseen realizar en nuestro país nosotros podemos ser ese ente que facilita ese proceso y algo que no le quiero no me quiero ir sin invitarles es a participar en el hub que estaremos realizando el 5, 6 y 7 de septiembre donde permitirá tener encuentros de business to business o sea negocios con negocios en República Dominicana aparte de eso mencionaba Clara nuestro tribunal de resolución de conflictos aquí en España ustedes también tienen los centros de arbitraje que tengo entendido también son parte de las cámaras de comercio pues nosotros también allá usamos el mismo lineamiento del ICC y tenemos el centro de arbitraje en la cámara de comercio de Santo Domingo que está disponible para ustedes manejar cualquier situación de conflicto en una relación comercial de manera privada y sin necesidad de asistir a los tribunales regulares del país para poder usar también árbitros nacionales y árbitros internacionales en ese proceso facilita mucho cualquier situación de comercio pues aparte de eso solo que sepan que estamos a la orden que nuestra misión es fortalecer la institucionalidad darle ese apoyo al crecimiento económico sobre todo a trabajar para que haya más empresas formales en nuestro país y que se fomenten las buenas prácticas comerciales pues muy bien muchísimas gracias a todos yo creo que vamos en hora efectivamente compartimos el comentario inicial del vicepresidente de CONEP una delegación institucional sin precedentes en las visitas que recibimos en esta la casa de los empresarios iberoamericanos sentimos a todas ellas como organizaciones hermanas de COE y de este tripartito que ha hecho posible este evento de hoy y le agradeceríamos vicepresidente que transmitiera al presidente de CONEP Pedro Brache nuestro deseo de tenerlo muy pronto por aquí en la sede de COE me lo acaba de transmitir el presidente de COE lo tengo que hacer evidentemente en su nombre y con muchísimo gusto creo que tenemos un par de perdón perfecto es muy buenas noticias creo que tenemos un par de testimonios importantes que pueden completar las aportaciones de nuestros ponentes brevemente me gustaría dar la palabra al consejero del grupo Barma Pelayo de la Mata Marqués de Vargas empresario con gran experiencia en República Dominicana cuando quiera ¿se me oye? excelentísimo señor ministro de industria de comercio de la República Dominicana distinguidos miembros del gobierno dominicano señor embajador presidente de la COE autoridades varias voy a dar un testimonio de lo que ha sido nuestra experiencia de casi 30 años primero como simples distribuidores de una marca de ron dominicano en España para pasar después en el año 2000 a ser propietarios de dicha marca a nivel mundial y de sus instalaciones en República Dominicana quiero analizar esa evolución de dos facetas distintas una la relación a nivel privado con digamos la clase empresarial dominicana y luego las relaciones con el Estado Dominicano cuando empezamos como simples distribuidores en España de ron barceló ron barceló era propietario de una familia como no podía ser de otra manera se llamaban barceló eran de origen español mallorquines como conseguimos que una marca que prácticamente era desconocida en España llegara a ser hoy en día es el líder pero entonces ya era una de las grandes del mercado a base de yo diría tres cualidades que tenían los miembros de esa familia profesionalidad ética y flexibilidad fueron unas relaciones maravillosas que nos permitieron a ambos uno brand owner otro distribuidor llegar de una marca pequeña y desconocida en España a hacer una de las grandes marcas de ron en el mercado español la otra faceta es durante ese periodo de tiempo y el posterior que luego me referiré las relaciones con el estado dominicano digo con el estado dominicano porque no solo con el gobierno dominicano sino con las otras instituciones del estado yo diría que esas relaciones han estado presididas siempre por la máxima seguridad jurídica y pongo un ejemplo que puede sorprender nosotros hemos tenido pleitos con empresas dominicanas y los hemos ganado y cuento una pequeña anécdota muy rápida yo quise establecer un pleito con una empresa británica hace mucho tiempo consulté a un bufete británico y me dijo el que una empresa española pleitee con una británica bajo tribunales británicos yo le puedo asegurar que significa que usted va a perder el pleito de antemano por eso digo por eso digo que el que nosotros el poder judicial dominicano nos haya dado la razón en un pleito me demuestra la independencia de ese poder y así podría hablar de otras instancias del estado eso hizo que en un momento dado por una serie de circunstancias de la familia barceló nosotros accediéramos a la propiedad de ron barceló a nivel mundial y de sus instalaciones en república dominicana entonces esa experiencia ya de el año 2000 ahora pues han pasado casi 20 años ha sido enormemente positiva muestras de ese positivismo es primero somos el líder en España la marca barceló es la líder en España en el mercado de ron con más de un millón de cajas de venta tenemos la marca en 80 mercados en el mundo somos líderes entre los tres o cuatro marcas líderes en el mundo de ron con una producción a nivel internacional de dos millones y medio de cajas este año espero llegar a ello esperamos llegar a ello no quiero hablar del tema industrial muy importante la mano de obra dominicana ha respondido perfectamente en el sentido de que la planta de San Pedro de Macorís donde producimos el ron es una planta de un nivel de productividad comparable con cualquier país occidental la calidad de producto que hacemos está homologada internacionalmente como uno de los mejores y por supuesto es una empresa que hoy en día factura 70 millones de euros con una cuenta de resultados francamente saneada y ese es el testimonio que yo puedo hablar como industrial en República Dominicana en las distintas facetas que afectan a una actividad de este tipo gracias bueno si es tan amable gracias a continuación y por seguir en clave iberoamericana muy brevemente invitaría al representante de la Secretaría General Iberoamericana a SEGIP Paula Adrián Jardín buen amigo para que nos dirija unas breves palabras gracias bueno yo brevemente bueno en primer lugar agradecer las menciones a la SEGIP en todas las intervenciones y aprovechando que está aquí el señor ministro pues nada manifestarle la estrechísima colaboración que estamos teniendo tanto con el CEIP con las diferentes organizaciones empresariales de República Dominicana que estamos trabajando de alguna manera muy fuertemente sobre todo para que el encuentro empresarial de la cumbre sea un éxito el año que viene y bueno tenemos muchísimas expectativas la verdad que nos alegramos mucho a más porque pensamos que va a ser de nuevo un encuentro empresarial presencial digamos y bueno a mí no me faltan amigos cada vez que digo que va a ser en República Dominicana y bueno nos alegramos mucho añadiendo un poco cuando se firmó el acuerdo entre todas las organizaciones empresariales creo que como ha dicho bien Narciso es un hito y nada ministro que vamos a seguir trabajando para que todo sea un éxito Pablo muchas gracias por último vamos a dar la palabra al vicepresidente ejecutivo de la asociación dominicana de zonas francas José Manuel Torres brevemente quizá comentarle sobre un esquema de manufactura y servicio global que ha sido un éxito en República Dominicana que es el esquema de zonas francas que ya tiene 52 años somos líderes latinoamericanos en zonas francas tanto en número de empresas con 740 como en parques industriales 80 y exportaciones que el año pasado superamos los 8 mil millones de dólares en exportaciones de bienes y servicios rompiendo un récord histórico en la República Dominicana el año pasado en el Consejo Nacional de Zona Franca organismos que preside el ministro Bisonó se aprobaron un récord de 100 nuevas empresas que se añadirán a esas 740 empresas de hecho el señor Pelayo es uno de esos testimonios de éxitos de desarrollo en Zona Franca en la República Dominicana somos líderes mundiales en exportaciones de varias categorías de productos como son los cigarros y el ron que son los principales productos dominicanos a España y lideramos también en varias categorías en dispositivos médicos electrónicos textiles y calzados en adición a las ventajas que ofrece la República Dominicana que ya se han comentado la cercanía geográfica el tratado de libre comercio que nos da acceso libre al ansel Zona Franca provee 100% de incentivos a lo que tiene que ver con los impuestos a la compra local el IVA los impuestos sobre la renta o sea que realmente es un esquema muy favorable si usted tiene proyectos de realizar procesos de manufactura y servicios a los mercados internacionales finalmente estamos a la orden estoy aquí acompañado al director ejecutivo del Consejo Nacional de Zona Franca del licenciado Daniel Iranzo que es el organismo que recibe las solicitudes de establecimiento y de mi parte en la Asociación Dominicana de Zona Franca que somos la contraparte privada así que a la orden para cualquier pregunta o interés sobre la Zona Franca en la República Dominicana bien pues yo creo que hemos hemos terminado este panel tan interesante vamos a proceder a cambiar la mesa ministro es su turno estamos deseando escucharle gracias 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 bueno yo creo que podemos empezar la verdad primero si quiero ceñirme al protocolo y darle los saludos a don Antonio Garamendi presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales donde nos encontramos a don William Matías Ramírez presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana quien es la contraparte con parón a nuestra amiga doña Siana Méndez secretaria de Estado de Comercio igual a doña Inmaculada Rivera Fiera directora general de la Cámara de Comercio de España don Narciso Casado secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos quiero también sumar a nuestro embajador don Juan Bolívar Díaz a Celso Juan Marrancini quien es el presidente de la Asociación de Empresarios de la República Dominicana y en él a los demás distinguidos compatriotas que nos acompañan en el día de hoy igual que a los dos viceministros que nos acompañan don Hugo Rivera de Relaciones Exteriores y doña Vilma Arbaje del Ministerio de Industria Comercio y Pymes así como una representación del Ministerio de Agricultura que también está con nosotros aquí que tuvieron ayer una jornada intensa de trabajo quiero comenzar mis palabras agradeciendo la reunión de ayer a la ministra Reyes Maroto con quien tuvimos como dije hace un momento una jornada y luego la misión técnica que se quedó trabajando el día entero yo me viene dar un especial agradecimiento a don Pelayo de la Mata porque pudiéramos estar como muy bien una representación que nos acompaña público privada pero yo creo que la mejor tarjeta de presentación es cuando un inversionista y más si es en este caso ciudadano español una buena representación de empresario español da un testimonio como él ha tenido el lujo para nosotros de dar en esta ocasión es un mensaje bien contundente de que en República Dominicana como muy bien decía doña Inmaculada en su palabra hay estabilidad social económica política una administración que ha sabido hacer lo propio para tener los mejores resultados en la administración de esta pandemia con el tema del COVID y yo creo que eso habla muy claro de la gerencia y el liderazgo del presidente Luis Abinader y de su gabinete y lo deseo que tenemos de tener este tipo de inversión y a todos ustedes y muchos más en República Dominicana como noticia le puedo decir que ciertamente a pesar de los retos que hoy día tenemos todo República Dominicana creció en un 12% el año pasado y estos son números basados en los resultados del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional y de la mayoría de las evaluadoras de riesgo de los Estados Unidos donde confirman estos datos y voy un poco más allá ciertamente para el año que viene proyectan un crecimiento de la República Dominicana de un 5.5% que es algo más del 4 que es el promedio de crecimiento que se tiene contemplado proyectado para América Latina indudablemente que República Dominicana es mucho más que el traje de baño mencionaba el presidente ahorita don Antonio y en República Dominicana podemos comenzar diciéndole que tenemos unos suelos bien fértiles cálidos y yacimientos de muchos minerales entre ellos quiero destacar también la distinción que hoy nos hace nuestra ministra de Comercio Oceana que viene con una con un larimal colgado verdad como pendiente exactamente y además Clara Fernández que tiene dos aretes muy bonitos del larimal dominicano que es de donde de los pocos países que se encuentra el larimal y el ámbar además de que somos unos exportadores para España de minerales en este caso con nuestra presidenta de Ado Expo que representa también una firma importante minera en República Dominicana nuestra ubicación geográfica nos da realmente una gran oportunidad estando en el centro del Caribe y teniendo en este momento un panorama interesante en la región de muchos cambios porque yo le hablaba hace un rato de un clima político económico social y de control sanitario y otros hermanos nuestros de la zona pueden tener también algunos de ellos pero no los cuatro hemos podido ver los cambios que hay en las últimas elecciones en la región y esto a nosotros nos posiciona en una condición muy ventajosa con un clima de confianza y siendo nosotros además aliados en diferentes tratados comerciales como el EPA como el CARICOM le permite a la comunidad económica europea representada en ustedes en este caso entrar también a los acuerdos que tiene la República Dominicana como el de CAFTA teniendo ahora un llamado llamado de inversión o reposicionamiento de capitales americanos que se van a venir de Asia a la región y que vamos a tener cerca y con muchas posibilidades de hacer negocio del mayor mercado que hay que son los Estados Unidos resulta interesante para que los capitales españoles puedan venir a la República Dominicana la República Dominicana tenemos una inflación interanual de un 0.5% y es bueno que que sepamos que tenemos unos ingresos ese 12% en en unas condiciones como las que se dieron en estos años de pandemia hay que sacarle una distinción especial no solamente a los empresarios que fueron los que pusieron la mayor parte sino también a las remesas de los dominicanos que viven en el exterior que envían 10 mil millones de dólares anuales a la República Dominicana y yo eso quiero reconocerlo porque muchos de ellos están aquí en España España es nuestro segundo lugar de donde se envían las las remesas a a República Dominicana bueno pues como estamos en vivo parece que yo me distraje y no he estado pasando las las imágenes pero doña Vilma no va a ayudar ahora sí seguro que se puede seguro que se puede nosotros contamos con una masa laboral de más de 5 millones de dominicanos que tenemos una inserción confiable y los números lo demuestran de una participación y no solamente en diferentes especialidades sino que también somos uno de los países que el dominicano habla varios idiomas eso lo demuestra y ya hablábamos del régimen de zona franca nuestro crecimiento en los call centers que para nosotros también es muy muy importante república dominicana tiene varios y yo creo que es parte de lo bueno de la de lo que dijo don Pelayo nosotros tenemos un marco legal fomentado en la protección y en la y en el llamado a la inversión extranjera dentro de ellos algunos que son especiales por ejemplo y que tienen que ver hoy día con quizá la misma economía naranja pero que tenemos marcos referenciados para el cine tenemos regiones especiales que tienen que ver con nuestra propia constitución que llama al desarrollo de la zona franca y para la inversión en las provincias que están en zona franca tenemos marcos que son más robustos incluso que que el de la zona que el de la zona franca en la zona fronteriza porque le permite participar del mercado nacional que es interesante y bueno tenemos también bajo la estrategia del turismo energía renovable donde España tiene una participación desde hace un tiempo y con tenemos algunas lo mencionaron hace un rato también un acuerdo de no tributación sino que que tributan república dominicana siendo español bueno pues está cumpliendo con sus obligaciones aquí yo creo que eso es algo importantísimo porque le da ciertas facilidades tenemos leyes que además permiten tener una zona de oportunidades con la reactivación económica y ahí hablábamos del tema de zona franca y ya le dije algo de la oportunidad de tener una ventana hacia los Estados Unidos nuestra zona franca a pesar del del COVID no se pararon por el contrario nosotros hemos llegado a cifras récord de exportación este año con 7 mil millones de dólares en exportación de zona franca y hemos desarrollado una estrategia donde hemos motorizado a que la industria fuera de zona franca pueda suplirle cada vez más a la zona franca teniendo 10 mil millones de pesos más para este año pero además de eso hemos podido recuperar todos los empleos cuando llegamos en agosto del año pasado había unos 130 mil empleos hoy tenemos unos 183 mil empleos consolidados en permanente crecimiento y bueno que le cuento no pasa un mes sin que el presidente participe en la inauguración de un corte de cinta para aperturar una nueva inversión y una ampliación sino o en un inicio de una de ellas y estas noticias no paran porque tenemos un listado de permanente reclamo y posicionamiento para ampliación de zona franca nos hemos convertido en un hub también logístico ¿por qué? porque en nuestro país tenemos ocho aeropuertos internacionales que tienen más de 320 vuelos y tenemos también 12 puertos algunos de ellos que ya son un hub logístico con inversión incluso española porque en el DP World que es un puerto que mueve dos millones de contenedores anuales siendo uno de los más importantes de América y si tuviera ubicado dentro de los de Estados Unidos fuera el sexto en tamaño ahí está Ikea que es una inversión española como un centro logístico ahí llegan desmontan arman y reenvían y esto va realmente en crecimiento porque casualmente nosotros regresamos el sábado el domingo estamos dando el primer Picasso en Punta Cana para la inauguración de un hub logístico de combustible combustible de carga en este caso aéreo con inauguración de un nuevo hub con líneas de de los Emiratos Árabes y además de eso inmediatamente ese mismo hub se va a aplicar a los transportes marítimos lo cual abre otra oportunidad de de negocio y de de eh 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 horizonte de inversión en la República Dominicana eh sin lugar a duda esto también eh se da con con una referencia de quién está en República Dominicana y si nosotros hablamos de de Jabil de Vibraun de Edwards eh de Muebletex de Heiko de Metronic estamos hablando de eh compañías que tienen presencia global y que son marcas referentes en el mundo completo y que de la República Dominicana nosotros representamos siendo los segundos eh productores de eh medical device para los Estados Unidos y y y enviamos también para para acá para España algún tipo de dispositivo eh médico igual que company group eh que sigue siendo eh muy importante tenemos otro tipo de desarrollo que estos vienen ya eh con temas que pudieran estar ligados a la ley de alianza público-privada en nuestra permanencia en el Congreso que fueron de dieciocho años la trabajamos por diez años incluso con una asesoría eh de un bufete español con la experiencia que que han tenido aquí en España y que son exitosos en mucha parte del mundo porque parte de la referencia fueron la la carretera que España eh tiene como asesoría público-privada en Chile por ejemplo eh y que y que sin lugar a duda han sido buenas inversiones con buenos resultados y ahí tenemos desarrollo pendiente como el de un puerto en Boca de Yuma que va a ser un hub logístico con destino de de tanquería para gas natural eh para puerto de crucero para eh temas de de zona franca también y de ensamblaje pero no quiero terminar sin mencionarle algún tipo de 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 proyectos que para nosotros eh son muy importantes que lo tengan presente dentro de este marco de esta legislatura porque si no eh llegan a si llegan a hacer una propuesta aún no la lleguen a desarrollar la la misma ley contempla que tiene una retribución quien eh presente la propuesta y se desarrolle y aquí estamos hablando por ejemplo de la carretera del del coral para ser eh específico eh de temas que son viales donde España ya ha participado en República Dominicana en otros eh tiempos en eh soluciones viales y tenemos la utopía del ámbar que es un proyecto entre Santiago y Puerto Plata eh para la llegada en veinticinco minutos algo que hoy día se hace en algo más de una hora pero tenemos el desarrollo turístico de perdenar de pedernales que esto es hacia el sur oeste del país donde tenemos una playa que son paradisíacas y que definitivamente ahí tenemos el compromiso eh el presidente Luis Abinader ese es uno de de los eh polos que en el sur del país eh tenemos como prioridad y está bajo esta modalidad y aquí puede pueden tener propuestas de desarrollo en telecomunicación en vía de acceso en abastecimiento de agua potable ya sea en el acueducto o las plantas de tratamiento servicio de infraestructura un aeropuerto internacional hoteles generación de energía eh y en fin hay un sinnúmero de de propuestas donde las compañías españolas que vuelvo y digo muy versada en ello y que hemos tenido experiencia eh en eh con su participación pueden tener la oportunidad de ir hacia la República Dominicana e invertir y lo mismo le podemos decir de la distribución de de energía eh hay licitaciones para plantas de energía se está trabajando en el tema de de ahorrar en la transmisión de energía y y en el suministro no solamente eh en el ámbito de la energía eléctrica también en el cambio de matriz de la movilidad que tiene que ver hoy día con con la con los carros eléctricos o los carros de vehículos de gas natural y ustedes también tienen una producción y ya tenemos intercambio porque hacen presencia en la República Dominicana pero también podemos hablar del de un tren metropolitano en Santo Domingo o en la ciudad de Santiago eh de los caballeros que está en proyecto y también es una de 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 la propuesta de APP que que existen hoy día en la República Dominicana y que pueden ser un atractivo importantísimo para para España y para cualquier país que quiera participar en 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 el desarrollo que nosotros tenemos compromiso inmediato de potencializar eh para terminar eh queremos decirle que el el momento que vive la República Dominicana y principalmente por el new shorting eh insistir en que ya es una realidad que los Estados Unidos está movilizando la inversión de capital eh de origen americano de Asia hacia la región de América y resulta que la mano de obra y el expertise que tenemos nosotros y el régimen de zona franca que hemos desarrollado eh es muy atractivo para instalarse en República Dominicana y tener acceso incluso al mercado americano los tiempos del COVID no han dado una experiencia en cuanto a la logística la cercanía el buscar eh mejores socios o socios confiables por un sinnúmero de cosas y República Dominicana está llamado a a jugar un papel importante y queremos hacerlo con aquello que como ustedes no han dado incluso la mano y quiero terminar mi palabra agradeciendo al Ministerio de Industria y Comercio y Turismo porque así como nuestra eh viceministro de Comercio mencionó hemos desarrollado ya en época de pandemia unos planes de y unos proyectos eh de formación principalmente eh con con muchos dominicanos que se han aprovechado y hemos invitado al al ministro eh Raúl a que quizás en marzo hemos visto como fecha eh vaya a la a la entrega de certificado de 120 dominicanos de empresas eh fuertes dominicanas que han participado en en graduarse en tema de proceso y de eh mejoramiento eh de de la economía eh digital financiera formalización que llevamos a cabo con con el ministerio con mucho éxito así que le agradezco la oportunidad y el mensaje de que esta comisión quizás un poco amplia en en época que todavía eh eh hay algún tipo de de restricción no es más que un mensaje para que eh España la comunidad económica europea y el mundo sepa que en el Caribe hay un país en el medio del trayecto del sol que está abierto que quiere trabajar que le da garantía que tiene un presidente enfocado en que se produzcan oportunidades de empleo empleo de calidad no solamente para los dominicanos sino para los extranjeros que vayan y depositen su confianza en nuestro país eh y que podamos entre todos construir un mejor mundo a partir de 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 esta experiencia que hemos vivido recientemente así que muchísimas gracias a todos y yo me gustaría abrir un pequeño turno de de preguntas pequeño por el tiempo pero si hay alguna pregunta en la sala alguien que quiera hacer alguna intervención por favor identifíquense sí hola eh buenas tardes gracias ministro porque eh le company bueno y autoridades no no lo digo porque me equivocaría seguro eh bueno ministro como eh inmersión española usted ha escuchado a a don pelayo un perfecto castellano yo lo voy a compensar con un perfecto andaluz y y vamos adelante eh lee company eh water group es fue una startup que se creó en dos mil quince con el objetivo de minimizar el impacto climático en productos de de alto consumo eh el el producto que más se vende en el mundo es el agua envasada y el que más se consume eh nosotros creamos una startup para minimizar hasta el ochenta y ocho por ciento y utilizando polímeros bioplásticos de caña de azúcar que tan relacionado está con dominicana nos implantamos eh en españa tenemos planta en málaga en navarra y saltamos a a méxico y justo antes de montar viramos hacia república dominicana bueno y acogen también a las empresas que yo vengo formando parte de la delegación dominicana con lo cual eh ya ya tiene un punto de vista de orgullo ya tenemos un punto de vista del orgullo que que siento al estar aquí ¿no? y sobre todo siendo parte además de la junta directiva de la cámara de empresarios malagueña que es filial de la COE por lo cual doble motivo de de orgullo al estar aquí eh el grupo Lee Company que también tiene planta recientemente en Italia quiero decirles que fue una startup ahora es una startup multinacional que factura más de cincuenta millones de euros en solo cuatro años y la planta está en República Dominicana para exportar evidentemente para dar agua al país pero sobre todo con una visión exportadora eh brutal en la que en solo ocho meses ya estamos en cinco países y le animo a que el acuerdo CARICOM también eh se implante un poco más en México que es un cliente de Dominicana ahora mismo enorme sobre todo la zona de Quintana Roo en la que nosotros ya tenemos muchísimos prospectos y bueno solamente agradecer y y comentarles que la experiencia mmm hombre no es todo el camino de rosas que muchas veces se pinta pero para cualquier empresario ha sido una experiencia buenísima yo que vengo ahora de montar la planta en Italia les puedo decir que en Italia cuando tienes un problema es un problema y en Dominicana cuando tienes un problema la el gobierno está muy por la labor de ayudarte y se solventa y lo hemos solventado todo y estamos súper orgullosos de estar ahí muchas gracias eh ministro muchas gracias eh tenemos un proyecto que es con la ilusión de unas compañías privadas eh españolas y dominicanas muy importantes y a lo mejor se concreta Dios quiera es realizar la primera cumbre iberoamericana con movilidad de hidrógeno en noviembre de este año consiste básicamente en un evento simbólico eh con una flota muy pequeña de seis vehículos seis taxis a hidrógeno y la instalación de un punto de recarga en la ciudad para hacer el traslado del hotel al centro de convenciones de las autoridades eh veo que don Pelayo ha desarrollado un proyecto muy importante desde hace 20 años con el ROM a lo mejor también con esas instalaciones se puede congeniar eh sinergias y porque esto es simplemente una semillita que queremos poner en República Dominicana en los programas que tiene el gobierno dominicano de la transición energética me adhiero a la línea de partenariedad que es muy oportuna que nombró Shanna Mendes y que me gustaría en algún momento comentar muchas gracias con muchísimo gusto eh primero eh voy a comenzar eh como el régimen parlamentario que todavía me queda de costumbre y comenzamos por lo último por alguna razón y lo invito a que se entusiasme y ese sueño lo lo hagamos realidad entre todos el presidente eh Luis Abinader en la toma de posesión hace algunos dieciocho meses mandó un mensaje muy claro porque asistió a la toma de posesión en un carro eléctrico y yo creo que hoy eh cualquiera de estos días de esta semana de este mes eh tanto los españoles como los dominicanos quisiéramos tener alternativa que no fueran los combustibles fósiles ustedes lo están pagando en el coste de la energía en el coste de los hidrocarburos y lo mismo pasa en República Dominicana tenemos que buscar una alternativa no solamente más barata sino también más amigable que nos pueda dejar eh eh un mundo mejor que lo que hemos encontrado para para nuestros hijos que hablábamos ahorita con Sianas eh y y los nietos que ya me toca a mí el mes que viene así que yo lo invito y bueno con mis compatriotas que también están en las diferentes áreas del sector privado eh seguro que podrá tener unos buenos contactos para que eh podamos tomar esa eh esa ruta montada en esos vehículos y y a don Pelayo quizá lo único que me vino a la mente que le comentaba también a la a la secretaria es que don Pelayo además de la eh producción de alcohol ellos cultivan la caña o sea el encadenamiento de la producción del eh del front Barcelona Barcelona República Dominicana está en mano y experiencia de los procesos agro industrial industrial de comercialización y de exportación porque también tienen comercialización en el mercado local o sea que eh esa esa experiencia que él narró ahí es completa y muy interesante y a Lee Company eh quiero terminar dándole la gracia también y tienen algo muy valioso porque se instalaron en plena pandemia cuando mucha gente pudiera estar diciendo déjame tener cuidado, déjame ver qué va a pasar ellos demostraron su espíritu emprendedor y según tengo los informes ya están en plena expansión y crecimiento o sea que apostaron doblemente bien, en un buen país y en una buena iniciativa, muchas felicidades, gracias a todos Muy bien ministro, si le parece yo creo que cerramos la sesión ha sido un momento no sé si el embajador querrá decirnos algo para clausurar, si le parece bien y si no lo dejamos aquí Bueno que no sea reiterar el agradecimiento y la oportunidad que nos han dado esta importante delegación tanto oficial como del sector privado dominicano que nos han dado la oportunidad de contribuir a su estadía en el país aquí en Madrid y agradecer particularmente al ministro la confianza que ha tenido en la embajada y en el equipo de la embajada que ha contribuido de alguna manera a que estas actividades se desarrollen con plena normalidad celebro el evento y celebro la presencia de tantas personalidades españolas aquí particularmente hoy la presencia de la secretaria doña Siana y de los dirigentes de la Cámara de Comercio de España lo de la CEGIP y todo lo que han hecho posible este evento muchísimas gracias a todas y a todos y espero que esto contribuya a afianzar unas relaciones que entre República Dominicana y España son muy vigorosas cuando me mandaron a trabajar para acá yo creía que me habían dado un trabajo muy suave y le dije al presidente cuando vino recientemente que me engañó porque yo estaba en plan de retiro y creía que iba a venir a una cosa más hay demasiado trabajo aquí muy fuerte pero entusiástico el trabajo que hay en España tanto por la receptividad que tiene la sociedad española y el gobierno las autoridades españolas como por la presencia de una comunidad dominicana que de 200 mil personas aproximadamente y que como ha dicho el ministro es parte responsable también en la contribución que hacen los dominicanos que trabajan arduamente en el exterior y que este año enviaron 10 mil 400 millones de dólares a la república dominicana y esa suma para que tengan una idea más clara más contundente equivalió a más del 80% de lo que fueron los ingresos fiscales del país durante ese año que si equivalía esos 10 mil 400 millones de dólares a más del 80% muchísimas gracias y buenas tardes gracias Gracias por ver el video.